Bueno, vamos a hablar de Leslie Show, porque después de haber estado de timba a timba, porque ha repartido cartas, pero para todo el mundo así, chape, quinchap, mala, ¿saben quién ha salido a ponerla en su lugar? Michelle Soifer. ¿Qué cosa dijo? Ridícula. A Leslie Show. A Leslie Show. Ahora que la gringa ha encendido la pradera con sus fuertes declaraciones, ha especulado que Leslie Show habría rechazado una colaboración con Michelle Soifer. No lo sé ni me enteré, solo que los fans, ay, ¿cuándo no? Hubiese sido lindo con ella, con Maluchi, con el artista que esté rompiendo, ¿me entiendes? Con el artista que tenga las ganas de hacerlo, o sea, no importa. Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tiene talento. Es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos, para nada. Como tú dices, hay mercado para todos. Obvio, ahora que una misma se crea maravillosa, sí, está bien, pero no tiene que estar menospreciando a los demás para tú sentirte mejor. Soifer piensa distinto a Show, y es que ella sí desea grabar con nuevos talentos. He trabajado con Monumental apoyando a artistas nuevos, viendo crecer a cuantos artistas nuevos, apoyando porque hay mucho talento, y a veces están los talentos escondidos. Entonces, hay que apoyar, hay que apoyar. O sea, yo, la verdad, me siento súper feliz de pertenecer. Yo canto de todo, soy una artista completa. ¿Haz con nada? Me entiende, yo soy una artista completa que puedo cantar salsa, bailada, cumbia, que lo he hecho un año. Canto reggaetón, canto de todo, y soy feliz. Y apoyar a los nuevos talentos que están creciendo. A mí sí me encantaría grabar con Handa, con Asmir, también está haciendo música ahora de nuevo Mayra Goyi, Flavia. ¡Súper! Considera que la idea no es lanzar dardos entre los artistas del género, y sí, ser solidarios. Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano. Es una ridícula, es una ridícula. Y espérase la lengua, ¿no? No, no, que... Aparte me da mucha pena, ¿no? Ya no estamos en tiempo para estar haciendo este tema de que, ay, que no... Oye, mamita, ubícate, bájate, más bien ya, ve apurándote porque está pasando tu tiempo. Entonces, hay nuevos talentos, hay gente que está sacándose la mugre, saliendo adelante, haciendo música. O sea, hay público para todos. Yo no entiendo cuál es su afán. Todo el tiempo critica, habla mal, ay, que no quieren, se ponen... ¡Tú rido! Por eso nadie de acá en Perú quiere grabar contigo. Nadie, nadie. Porque tampoco es que sea la violencia cantando, por favor. No ve con buenos ojos que haya enfilado toda su artillería contra Mario Hart. Michelle considera que Mario la hizo conocida en el mercado urbano. Mario Hart también le ayudó mucho a que se haba conocida, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser agradecidos. ¿Cómo tomas que haya dicho que está en el subsuelo, no? Y que, bueno, que Mario está en el subsuelo. Ridícula. Esas cosas me parecen pésimo, pésimo que esté diciendo esas cosas. Pésimo, pésimo. Mario Hart es conductor, le va súper bien, está felizmente casado, tiene su familia, hace música porque se le da la gana. Está muy bien. La gente lo ama, esa es la diferencia. Pero una persona que tiene carisma, tiene ángel, una persona que tiene que hablar de alguien mal para que la escuchen. Yendo a laola, экспácia lo mejor. Yendo a la gripe, en el subsuelo, no se ha ido al a la pérdida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina